Bueno, éramos jóvenes recientemente egresados de diversas universidades. Entonces, realmente era un grupo de personas, que es importante recalcarlo, estaban absolutamente identificadas con la posibilidad del cambio social en Bolivia. El centro se conforma con la idea de hacer investigación, pero con una especialidad marcada en la problemática laboral, en el mundo del trabajo. Es decir, es un centro que hace investigación, pero una investigación que esté al servicio del debate con los trabajadores. Se vivía casi el final del periodo nacionalista en Bolivia, y sí teníamos un movimiento obrero sindical muy fuerte. Sin embargo, CEDLA comenzó a trabajar también en sectores que, a pesar de esa fortaleza que caracterizaba el movimiento obrero sindical, había sectores de trabajadores que no estaban sindicalizados. Uno de los temas que apareció como novedoso en el plano del empleo y las migraciones, era el proceso que se venía dando en el oriente del país, fundamentalmente en Santa Cruz, donde había tenido lugar ya un desarrollo importante de la agricultura capitalista en esta región. Bueno, CEDLA estudia este fenómeno, comprueba el nivel de asalariamiento al que habían llegado las relaciones laborales en esta región del país, en este campo agrícola, y da los elementos necesarios y brinda la información necesaria para que estos sectores de trabajadores comiencen a utilizar esta información para la defensa de sus intereses y sus derechos. Este proceso, posteriormente, implicó que durante un buen tiempo, por lo menos en la región de Santa Cruz, estos trabajadores logren acordar convenios colectivos de trabajo con las organizaciones patronales y logren incorporar reivindicaciones de importancia. Esta situación va a sufrir un cambio dramático en 1985 a partir de la aplicación del modelo de ajuste en Bolivia, del neoliberalismo, donde, como todos sabemos, no solo los derechos de los trabajadores de los trabajadores asalariados permanentes se vieron absolutamente violados, sino que, en el caso de los obreros agrícolas en Bolivia, se vieron francamente negados a partir de ese momento. Claramente, desde 1985, desde el famoso decreto 21.060, bueno, se da una mayor subordinación del trabajo por el capital y su mayor explotación, de manera directa cuando los trabajadores son asalariados y, a través de distintas formas y del mercado, a los trabajadores no asalariados. Se da un proceso de ajuste muy duro, tanto en el empleo como en los salarios. Se da una primera etapa ya de congelamiento salarial y de contención de los salarios para favorecer las tasas de ganancias de los empresarios y reiniciar, en su discurso, la senda del crecimiento económico y, por otro lado, empiezan a aplicarse las políticas de libre contratación. A través de estas políticas, ya casi nadie tenía certidumbre en el empleo. Comienzan a difundirse formas de contratación eventual, temporal, ya el trabajo por tiempo indefinido comienza a ser casi una cuestión de lujo, ¿no es cierto?, y la mayor parte de los trabajadores ven afectada su seguridad en el trabajo. Se da una explosión, entonces, hacia el 92, una salida al mercado laboral, sobre todo de mujeres y de jóvenes, que en un contexto en el que no se habían dinamizado las actividades económicas, de manera de generar un crecimiento con empleo, empiezan a engrosar las filas de lo que ya en ese momento llamábamos el sector informal urbano. Empiezan a elevarse los niveles de pobreza y a la par, ¿no?, a crecer la fuerza de trabajo que, al haber sido abatida su capacidad de consumo, sale al mercado de trabajo en búsqueda de complementar los ingresos familiares. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que encontramos es que la salida de las mujeres al mercado laboral se traducía, ¿no?, en una forma de inserción precaria, ¿no es cierto?, que va a prolongarse a lo largo de los años y diríamos hasta ahora. Ahí vemos, por primera vez, intentamos medir con otros criterios la situación laboral y nos encontramos que en los 2000, gran parte de la fuerza de trabajo está desarrollando su actividad en condiciones muy precarias. Cerca del 70% de los trabajadores ya en el 2001 y hacia adelante también pueden ser catalogados como trabajadores precarios, ya sea porque tienen bajos ingresos, ya sea porque su trabajo no es estable o porque no están cubiertos por, no tienen la protección de la seguridad social. Ya para la entrada a este estilo hay una... hay un agotamiento de las políticas, ¿no?, un agotamiento de la política, ¿no?, un agotamiento del modelo neoliberal en el sentido de dar respuestas a los problemas de la gente. Estamos entrando, digamos, a un fracaso que está madurando paralelamente a la restitución, digamos, de las fuerzas de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, etc. Entonces, el 2000 ya es una muestra patente de este agotamiento y del fortalecimiento de las fuerzas populares, ¿no? Se va a dar un movimiento que, en mi criterio, es uno de los más importantes, ¿no?, que marcan este ascenso de las luchas sociales, que es la recuperación de Guanuni, ¿no? En realidad, sobre una lucha del sindicato de Guanuni, que expulsa a una empresa que se había comprado prácticamente la mina y la fundición de Binto, y los trabajadores demuestran que sí se podía manejar eficientemente una empresa, que podían acumular reservas para invertir, etc., que era una respuesta contundente al neoliberalismo, pero además que apuntó, yo creo, al corazón, ¿no?, que está muy focalizado, muy regionalizado, va a culminar en una movilización muy grande de recuperación de los hidrocarburos, el 2003. ¡Gracias! El aporte nuestro en el debate público con análisis sobre el tema de los sectores de hidrocarburos, de los sectores extractivos, fue importante porque pudo apoyar, digamos, la demanda de estos sectores sociales que muy claramente estaban cuestionando a este régimen neoliberal y que derivaron en esa crisis estatal que hasta ahora estamos, digamos, todavía padeciendo, ¿no? En el 2005 se pensó de alguna manera que con las elecciones generales ganadas de manera extraordinaria por la presidencia de Edo Morales podíamos comenzar a caminar hacia un proceso de reversión de esta crisis o recomposición de un Estado, del Estado que habíamos llamado neoliberal, de la etapa neoliberal. Estamos viviendo, después de tres años, una continuidad de esta crisis y creo que de aquí en adelante todavía esta crisis nos va a acompañar unos años más, ¿no? Porque es una crisis, cuando hablan de crisis del Estado, es una crisis de la sociedad boliviana y esta crisis profundamente incorporada en nuestra dinámica de relaciones sociales, económicas, políticas va a acompañar los nuevos desafíos del CEDLA Cuando el CEDLA se plantea un nuevo plan institucional en el 2006 lo que plantea fundamentalmente es intentar comprender y explicar desde la estructura, desde su origen, las causas de esta crisis estatal y así también intentar dar a la sociedad boliviana y fundamentalmente a los trabajadores respuestas sobre los alcances y los límites de las distintas políticas públicas que se van a ir desarrollando de aquí en adelante Creemos que lo que el CEDLA vaya sacando de aquí en adelante podrá volver a ser un insumo muy, muy importante para comprender cuáles han sido los límites en realidad de la respuesta que han dado el sistema político a las demandas sociales ¡Viva el mercado! ¡Que viva! ¡Viva la nueva Constitución Política del Estado! 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 Gracias por ver el video.